Música Voy de levante y no toco de calor Quiero enfriarme a llenando sol Me sudan las manos, me palpita el pecho Música Voy de levante y no toco de calor Quiero enfriarme a llenando sol Me sudan las manos, me palpita el pecho Música Voy de levante y no toco de calor Quiero enfriarme a llenando sol Me sudan las manos, me palpita el pecho Música Voy de levante y no toco de calor Quiero enfriarme a llenando sol Me sudan las manos, me palpita el pecho Música 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 Voy de levante y no toco de calor Quiero enfriarme a llenando sol Me sudan las manos, me palpita el pecho Música 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 Gracias por ver el video.